¿Podemos comenzar? Mucho más tiempo seguramente Pero bueno Vamos a aprovechar Esta experiencia Y vamos a Dejarla grabada con este Videotutorial Para ello, bueno, yo te sugiero que Lo pienses muy bien Antes de realizar este Este proceso Bueno, vamos a acceder en primer lugar a nuestro A la página de YouTube Y una vez que estamos dentro Vamos a acceder con nuestros Datos Acá del lado derecho Superior Donde dice Configuración de YouTube Y posteriormente A la opción Que dice acá Avanzado En esta opción de avanzado Nosotros podemos transferir este canal A una cuenta de marca Asignar también Sitios autorizados Para nuestra cuenta de Google Y también la opción Que estamos buscando Que es la de eliminar Nuestro canal Tenemos en la parte inferior Una pequeña leyenda que dice Cuando elimines tu canal de YouTube No se cerrará tu cuenta de Google Al darle click a este botón de eliminar canal Vamos a acceder a la siguiente opción Donde podemos realizar dos acciones con nuestro canal Ocultar o eliminar el contenido de nuestro canal Vamos a conocer la primera opción En caso de que queramos ocultar el contenido Nuestros videos Y todo el contenido Van a pasar a ser de tipo privados Y nosotros podemos ir indicando acá Marcando estas casillas Bueno En mi caso yo ya tomé la decisión Y quiero eliminar permanentemente Mi contenido En este caso Esta acción eliminará los datos de YouTube Asociados a mi canal Los elementos siguientes Se eliminarán de forma permanente Tenía yo 53 videos Una lista de reproducción Estaba yo suscrito a 7 canales Y 46 personas estaban suscritas a mi canal Los comentarios Que se hayan realizado en mi canal O que yo haya realizado en YouTube También se van a eliminar Las respuestas Y me gusta Que haya yo realizado También se van a eliminar Mis mensajes Mi historial de búsqueda Se va a eliminar Los datos siguientes No se verán afectados A menos que elimines Tu perfil de Google Plus Voy a darle clic a este botón Eliminar mi contenido Nuevamente La recomendación Realicen esta acción Siempre y cuando estén seguros De la decisión Que ustedes ya Están tomando Vamos a darle clic A eliminar mi contenido Vamos a seleccionar también Esta casilla Y lo que vamos a hacer ahora Es confirmar Esta acción ¿Quieres eliminar tu contenido? Esta acción eliminará de forma permanente Todo el contenido de YouTube Incluidos todos los videos Las listas de reproducción Los me gusta Las suscripciones Los comentarios Los mensajes El historial de búsqueda Y las reproducciones Estos datos no se pueden restaurar Confírmalo escribiendo Tu dirección de correo electrónico La dirección de correo electrónico Es esta Y voy a darle clic A este botón Eliminar mi contenido Ahora Mi canal De YouTube Ya no existe Se ha eliminado El contenido Y listo Espero que este video Te sea de mucha ayuda Por si tenías curiosidad Acerca de este proceso Para la eliminación De un canal de YouTube Este es el video Que seguramente Ya dio fin A dicha curiosidad Si aún no te has suscrito A mi canal Me gustaría que lo hicieras Y así mismo Si te gustó el video Que me lo hicieras saber Dándole clic Al botón de Me gusta Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima